Bueno, nosotros empezamos hace 10 años aproximadamente, en realidad el campo era de mis abuelos, lo delegamos nosotros y bueno, empecé a trabajar yo hace 10 años acá, y siempre de toda la vida se hizo venadería, pero debido a varias medidas que impuso nuestro gobierno y entonces le pusieron, por ejemplo, límite al precio de la carne, se empezaron a cerrar las exportaciones y varias otras medidas que complicaron lo que es el mercado interno, inclusive la carne, porque yo te busco para el mercado interno, y mirá, decidí empezar con la soja porque la verdad que la ganadería se estaba haciendo bastante poco rentable, más allá de que sigo con ganadería, como pueden ver tengo este potrero y varios para allá y otros por aquel lado que todavía sigo con ganadería. Like many Argentine cattle farmers, Cristian began to plant soy when it started fetching record prices on the export market. But in early 2008, the Argentine government hiked export duties on grain, both as an effort to raise revenue and to ensure cheap supply to the domestic market. Thousands of Argentine farmers went on strike. ¿Ya estás listo, eh? Pero nosotros habíamos arrancado con una retención del 35% impuesta por el gobierno. En realidad había sido una retención menor, del 28%, pero bueno, es como que ya se veía el panorama de que iba a ser 35%. Asumimos ese riesgo y encaramos. Bueno, la retención subió al 35% y ahora en este último momento pasó al 44%. Y debido a esta medida nosotros ya estamos perdiendo seguro. Seguro. Ya vamos a pérdida, con lo cual ya estoy dudando en volver a sembrar, por lo menos soja, ya por ahí me pasa otro cultivo. Y ganadería, la verdad que de acuerdo a que los mercados están cerrados, no hay exportación, el precio está estancado. Se está mal vendiendo mucho la hacienda, muchísimo la hacienda. Yo en este momento tengo la hacienda parada, no la puedo vender. Así que tampoco la hacienda es una opción. La verdad que no se entiende en un país de cultura productora como es el nuestro, siglos, no se entienden las medidas. Más que nada cuando, justamente, o sea, si la idea del gobierno es recaudar con este tipo de impuestos, yo creo que recaudaría mucho mejor si ganan en volumen, o sea, si el productor produce el doble, si fomenta la inversión, a la larga terminarían ganando mucho mejor, mucho más. Entonces, nosotros, en este momento, yo creo que es una visión mediocre la que tiene el gobierno. O sea, por lo menos es lo que yo y varias nosotros pensamos.